si se mira bien voy a usar el micrófono bueno buenos días amigos buenos días amigos y bienvenidos a otro día voy a usar el micrófono hoy a ver qué tal se oye todo el blog este leslie le está por qué les estoy diciendo eso les iba a decir leslie le está dando chicha a esta ellie bueno ya les dije este miren mi nuevo gemelo miren tiene una tank top azul oh my god está bien cochina y tiene este chores negros con white stripes yo tengo la misma miren blue tank top y también chores negros me quería copiar oh christian wait let me see you're scratching my back mamá dijo leslie que hiciste unos tacos si cómo te salieron más o menos del 1 al 10 cuánto le das a tus tacos un 8 tú le das un 8 tú le das un 8 vamos a ver qué contan los tacos oh ya se acabaron no me dejaron no me dejaron no te acordaste de tu hijo tú me pariste tú me pariste y no me dejaste ningún taco te lo ganaron hijito y pues cómo te sientes mamá ah no ya se acabaron no what aquí está la cárcel mira oh qué llorón ya me voy a poner bien sentimental y iba a llorar la vas a subir este a hoy de una yo grabó a mí el picadillo que hace la abuelita ajá esta exacta esta exacta dice leslie que saben como lo de mi abuelita es cierto sí es que yo casi no es que la carne me mi pregunta es cuánto le pagaste a leslie para decir le di una docena free una docena free no ahorita los pruebo ¿con qué se comen? ¿con tacos normal? sí así como en vez es que le dije a esa amiga que le iba a hacer gorditas ajá pero nada va a hacer mucho pedo le dije a Lesslie me con los taquitos más raro taquitos ahorita me los como mamá dijo Lesslie que sí ya quedo mucho estaba editando un vídeo y dijo ya le dije yo te dijo un chiste a ver que se pone en superman cuando se acaba de bañar su bata su bata su perfume mil disculpas amigos espérenme amigos se sabe vino a contar otro o sea no acabó dale dale va el cuchillo y el tenedor caminando como amigos el cuchillo le dice al tenedor mira allá va tu hermana la cuchara y el tenedor voltea así sangrón y le dice cuchara cuchara y el cuchillo le dice parece que no es cuchara otra vez mil disculpas eh ¿es escucha ese? no iba caminando el tenedor y la cuchara la cuchillo mi madre dijo mi madre la está diciendo a tu papá tí mamá en serio ven ami hago este es tu show este es tu vídeo ay que gracias tu estes grabando por eso te salsas copilados no es tu show Dice el señor, va un doctor, me siento de mal, me siento de mal. Y luego le dice, vamos a checarlo, ya lo checan. Y luego le dice el doctor, lo siento mucho, señor, pero se va a morir. No, ¿cómo me voy a morir? No he hecho nada, me dicen, le quedan 10, 10, 10 años, no. Oh, my God, 10 meses, no, 10 semanas, no, 10 días, no. No, 10, 9, 8, 9, 9, 10. Ay, yo no me voy. Eso es lo que me estás haciendo. ¿Y acabaste? Pues 10 segundos, papá. Sí, sí, sí la agarramos. ¿Y acabaste? Sí. ¿Ya estás dormido? Ya duérmete, mamá, te doy tu medicamento. Ya duérmete, mamá, descansa. No te va a dar fiebre. Ok. ¿Qué was I going to do, babe? Sí, estoy listo, estoy listo. Amigos, si ustedes saben qué tipo de animal es este, díganme. Miren, ¿qué es eso? No es un animal, es como... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿No puedes verlo? Mira, es ahí, no te va a tocar. ¿No ves en Genesi? No. Mira, algo aquí, va a la derecha. Ven aquí, Cristian. ¿Ves eso? ¿Ves eso? ¿Es una vieja en la que? Sí. No es una vieja. No sé qué es. ¿Ese es un animal? No sé. No te va a tocar, ven aquí. ¿Qué si es un nest? No sé, pero... Se mira como un nest. Como una... Some kind of nest. ¿Ves? Un nest. ¿Cómo se dice nest en español? Como un nido. Un nido, ajá. Es un nido de algo. O a lo mejor es una de esas caterpillars que está... ¿No ves que se tapan? Sí. Y se convierte en... Sí, por eso... A veces es como... A lo mejor es eso. Mami, ¿qué es eso? Como una shell, entonces. No sé, no sé qué es, pero a lo mejor es solo así. Miren a Eli con su nuevo look que trae. Miren a mí. Dice hola. O pink. Dice hola. Estamos afuerita, amigos, porque... Las niñas querían salir un ratito. Afuera. Íbamos a ir a caminar, nada más que... A Eli le dio hueva. ¿O hiciste una walk? ¿O hiciste una walk? No sé, ¿cómo se quedó? Íbamos a ir a caminar allá alrededor del lago. Se siente bien raro grabar con esta cámara otra vez. Ah, está bien chiquita. Está bien chiquita, está bien práctica, Ira. Pero sí se mira bien. Ya no falla. Esta cámara, amigos, fallaba cada rato. O sea, se paraba el tiempo. Y ahora ya no. Nada más nos hizo comprar otra cámara, ¿verdad? Pero yo digo que como quiera ya era tiempo de agarrar otra cámara. Porque esta sí tenía sus detallitos. Y está bien, estamos un poquito madreadas. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es la walk? ¿Qué es la walk? Son las piedras que se encontró que de atrás se encontró. Ya nos salieron muchos animales. Hey, Grayson, no más. No más rocks. No más rocks. Sí, tienes mucho ahí. No más. No más. No más, porque es la tierra. Sí, es pura tierra. No más, chicos. ¿Ok? Porque ahí van a ser un nidote de bugs. ¿Tienes que caminar o no? Sí, sí. Ya vamos a empezar a pescar. Aquí trajimos las cañas. ¿Sí puedes pescar aquí, verdad? ¿Sí te dejan? Creo que los niños de allá están pescando, ¿no? Aquí a veces se ponen señores a pescar y todo. Nada más que creo que tienes que regresar todos los pescados. No te los puedes llevar a tu casa. ¿Qué? I know, careful. Careful, Grayson. Baby, hold this hand. Oh, my gosh. Stay right behind him. Y luego se me cae el carrito así. Boop, 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 boop. ¿No te ves? That's what you get for talking. Hey, careful, Sophie. Over here. Let's go over here. Look, allá está más plano. Wait, come here. You can't go down that way. Es que está bien así, inclinado. Ellie. She's getting up, babe. No, really. Sí, amigos, aquí puedes pescar, pero no te puedes llevar los pescados. No te dejan. También hay tortugas aquí. ¿Qué más hay? No, los pescados, tortugas. Creo que eso está bien. Y también hay varia gente que echa cosas aquí, ¿no? No, no debes. Como otros animales. No, no debes echar otras cosas. ¿No te regañan? No, yo sé. Aquí los... ¿Qué tal si pones más pescados? No, no. ¿Por qué? Dijeron que ellos ponen los pescados que tú no tienes que traer tus propios pescados. ¿Y cuántos ponen? ¿Qué tal si nada más traen como unos tres? Mami, ¿qué tal si hubieran dolphins y luego hicieron una performance? Y estamos como... ¿Un dolphin? Un dolphin. Y hay un beso todo el mundo. ¿Qué tal si hubiera un héroe? ¿Qué tal si hubiera un héroe? Amigos, ya nos metimos. Estaba bien caliente afuera. Caminamos un ratito. Bueno, no estaba muy caliente como otros días porque ya no estaba el sol. Pero nada más de meterte, luego bañar a todos los niños, bañarme, cambiarlos, todo. Estaba bien así como empiezas a sudar otra vez. Pero ya nos metimos y les iba a enseñar que miren en dónde pusimos la camita de Ellie que antes usaba. Sofie fue lento para poner la camita de ahí, así que ella solo puso. Ella solo puso. Bueno, esta... Esta... A esta Sofie le regalamos esta para que pusiera su bebé ahí. Miren cómo lo tiene. Le cambió la ropita. Mami. ¿Qué es tu bebé? ¿Qué es tu bebé? ¿Elly's clothes? ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Le puso una de la ropa de Ellie. Tiene que ser un bebé. Dice que antes era niño, pero ahora es niña. ¿Y tú, Ellie? ¿Qué? ¿Qué, Ellie? Ellie, ¿por qué estás llorando? ¿Estás feliz en la ropa de Ellie? ¿Ves el bebé? ¿Puedes poner tu bebé ahí? Miren, así ponen... Cuando vas a dormir, ¿puedes poner tu bebé ahí? ¡Ey, salga de ahí! ¡Ya! 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 Y es de color también de un bebé y todo! Se mira como un bebé de verdad. Y les quería comprar unos a ellas. Bueno, uno porque están bien caros. Cuestan como unos 100 o 200 dólares. Sofie rocké por un minuto y luego vamos a ir a la cama. Dice que lo mesen por un minuto y luego ya se van a acostar. Y luego, ¿sabes el botón de aire? Yo la turno y la turno y la turno. Oh, es tan vibrante. Pero no tiene baterías. Es que tiene un botón ahí. Ella pita. ¿Puedes poner baterías en aquí? No sé, voy a ver si puedo encontrar. Es porque hay baterías diferentes. Es como una gran batería. ¡Oh, Dios mío! Bueno, ahí está su bebé. Ellie, no me deja ir. Miren, miren dónde tiene su pie. Si me trato de ir, llora. Porque piensa que me voy a escapar de aquí y la voy a dejar solita. Miren. Mami, ¿puedo escucharla? Hola. ¿Tienes que escucharla? Hola. ¿Tienes un bebé fake? ¿Quieres guardar tu bebé, Ellie? ¡Quieres guardar tu bebé! A Ellie le encanta abrazar al bebé también en la mañana. Cuando se levantó llorando, vinieron las niñas corriendo con el bebé. Y empezó a sonreír y se puso bien feliz. Mami, se usaba un bebé pequeño y nunca jugaba con él. Cuando Sophie tomó este bebé, porque ella ahora juega con él. Es que tenía un bebé chiquito que no jugaba con el bebé y ahora que ve que Sophie juega con un bebé también en ella. ¿Verdad? ¡Puede el bebé, Ellie! ¡Puede el bebé! ¡Puede! ¡Puede! ¡Oh, es tu bebé! ¡Oh, Dios mío! ¿Cómo estás guardándolo, Ellie? ¿Y cómo lo traes? ¿Así lo traes todo el día? ¡No, no sé cómo te cuesta el bebé! ¿Hace que se enoja? Ok, sorry. Bueno amigos, espero que les haya gustado este video y los vemos mañana. Bye! Say bye! Say bye, cover it like this. Say bye. Bye bye. No, you have to cover it like, right here. No, right here. Bye bye. 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 ¿Sophie, do it? ¿Estás haciendo? ¿Estás haciendo? ¡Oh, Dios mío! ¡Eli, se cayó! ¡Oh, Dios mío! ¡Duré, qué traes! ¡Sorry! ¡Oh, Dios mío! ¡No miren! ¡Stop! ¡Oh, Dios mío! ¡Estás haciendo! ¡R SAP! Gracias por ver el video.